¡Suscríbete al canal! Y lo que quiero destacar, bueno voy a empezar ya el debate, lo que quiero destacar es que la Playstation 4 va a salir a finales del 2013, ¿vale? O sea justo ya a finalizar el 2013 pues va a salir la Playstation 4 y la Xbox One va a salir en noviembre de 2013, o sea que va a salir dos meses antes que la Playstation 4 Y bueno, las dimensiones de cada consola de la Playstation 4 son de 275 x 53 x 305 de ancho por alto y por largo Y de la Xbox, 345 x 80 x 265 de ancho y largo también, bueno es una tontería, yo lo que quiero es una buena máquina, me da igual el diseño, me da igual todo lo que sea El peso de la Playstation 4 es de 2,8 kg, el de la Xbox no está todavía confirmado, yo creo que va a pesar uno entre 50 kg Y que es una caja de zapatos súper gorda ahí que no vea Una cosa buena, una cosa buena, buenísima para mí y entre lo que se va a destacar más Es que la Playstation 4 va a costar 399 dólares, euros, o sea 400 euros va a costar Y la Xbox va a valer 100 euros más, si 100 euros más que eso es lo coñazo, lo que me echa un poco para atrás Porque en cuanto salgan, yo no me voy a comprar ninguno en cuanto salga, claramente yo me esperaré dos años así hasta que corrijan errores Y saquen ya más versiones, tiros más pequeños y cosas así que siempre lo hacen para tener más venta y tener más gente que las compre Y bueno, ¿en qué se diferencia la Playstation 4 de la Xbox One? Pues lo que se diferencia es el precio, también he visto que se diferencian en los mandos que la Playstation 4 va a tener Un control táctil y que los headset, uy como me ha salido headset, el micrófono va a venir incluido en el mando Y en el de la, no si, el de la Playstation 4, el headset mono estará incluido en la serie de la caja de la Playstation 4 Y se va a conectar en la parte inferior del mando al estilo Xbox, o sea al estilo del Xbox actual Que se conecta al estilo de debajo del mando, debajo de la batería y se conecta, se mete la ranura Y eso, y en la Xbox One va a ser el headset de, va a ser lo mismo A diferencia de la 360, no se incluirá en la caja y habrá que comprarlo aparte O sea que, que más dinero y con más billetes que soltas para comprarlo La batería del mando va a ser como la de la 360, se va a poder quitar Y también, no se si se van a poder incluir pilas, no lo se, no tengo ni idea la verdad Y esto es lo que nos interesa, los juegos, los juegos exclusivos van a ser En Playstation 4 va a estar el Killzone Shadow Fall, que lo pondré en la imagen en el vídeo El Drive Club, el Kanak, el Watch Dogs, que hay una obra de juego exclusiva en Sony Porque tiene compra exclusiva El Assassin's Creed 4 Black Pack, que va a estar una obra de juego exclusiva también Y en Xbox One va a ser, el juego exclusivo van a estar el Reset Son of Rome, que es el de gladiador, eso El Forza Motorsport 5, el Dark Rising 3, el Kinect Sports Rivals Y el Call of Duty Ghost, que es el DLC en primicia El Battlefield 3 estará, el Battlefield 4, perdón, estará para Playstation 4 equipos IPC habitualmente Tendrá exclusividad con Playstation 4 seguramente, porque el Battlefield 3 tenía ¿Y qué es lo que quiero destacar de Playstation 4? De Playstation 4 quiero destacar el precio La venta que va a tener estos juegos exclusivos que tiene Sony Hay mucho debate entre los juegos exclusivos que hay, pero a mí me gustan más los de Sony El mando va a ser un poco más pequeño, más pesado O sea que eso va a gustar bastante a los que juguen a los gamers Porque los mandos pesados son mucho mejores que los que pesan poco Y también lo que no me ha gustado es el online de pago en Play Porque han puesto online de pago a cuánto era Creo que era 3 dólares o 5 dólares al mes, es barato Pero bueno, lo que han hecho bien es que habrán incluido más servidores y cosas así Y lo que más me ha gustado de la Xbox One Ha sido el Xbox Live que va a tener control por Sky Va a ser lo del Kinect, va a poder hacer todo por voz, control por voz y todo eso Eso me ha gustado bastante También quiero deciros que lo del DRM que dijeron la Xbox de segunda mano ya la quitaron O sea que se van a permitir juegos de segunda mano Porque han visto que cada 20 me han bajado muchísimo Y que han visto que nadie iba a reservar por la Xbox One Se han echado para atrás Y bueno, como digo, rectificadas de sabios y han hecho bien en hacer eso También lo que no me ha gustado de Xbox ha sido el precio que vale 100€ más caras Que eso me da igual porque después, más adelante, a los dos años bajarán Y se pondrán más o menos a la altura cada una Y lo que no me ha gustado, como he dicho, es el Kinect Que va a ser, va a ser tener que tener el Kinect sí o sí Y a todo el mundo A mí, por ejemplo, no le gusta el control por movimiento O sea, a él me gusta Pero en el sentido de que para ver películas, para ver series Para sentarte en el sofá y en plan Xbox, no sé, Xbox Kinect Venga, ponme la peli esta, no sé qué Vale, pero para temas de juego y cosas así Que te ha costado Podrás usar la opción del mando, claramente Pero también vas a tener que usar la opción de control por voz Y lo gracioso es que me imagino Que estéis jugando a la Xbox, en tu caso Que venga vuestra madre y diga Venga, niña, apaga la consola ya Coño, que llevas todo el día jugando Y tu mamá, que te espere, que estoy guardando, que estoy guardando Y que diga tu madre de repente Xbox, apágate Y se apague y ya empieces tú No, por Dios, control por voz, me cago en Dios Por eso También está por confirmar Que si vamos a poder crear Más de una cuenta en Playstation 4 Y en Xbox, no se sabe cuánto van a valer los juegos Digo yo que valdrán entre 80 euros, valdrán 80 y algo largo Porque si siguen sacando para Playstation 3 juegos Que sí, que sacan seguro Ya no sé si van a bajar los precios de la Playstation 3 O ya no sé si van a subir los precios de la Playstation 4 Xbox One Y bueno, mi opinión personal es que No sé cuál me voy a comprar Como he dicho, me voy a esperar Dos años más o menos así Me voy a esperar a que El mercado de las consolas empiece más Que se expanda un poco más Para tomar más la decisión de comprarme una consola Porque ahora en los tiempos que estamos Gastar de 500, 400 euros en dineral Y bueno, solo eso, deciros También quiero destacar Pues que tengo todo También quiero destacar Que Si me compro una consola A mí me está gustando más la Playstation 4 No sé, yo he sido de Playstation siempre Yo era de Playstation 2 Cuando era chico, esa fue mi primera consola Después ya me compré la Xbox 360 Que la verdad es que estoy muy contento con ella No me ha dado ningún problema Pero ninguno Están las luces rojas Pero eran cuatro Eso, si eran cuatro no quedaba Y era problema La apagué y ya está Se me sobrecalentó un poquillo de tanto jugar Pero bueno Solo eso Que espero que os haya gustado el gameplay Espero que os haya gustado Esta opinión que he tenido Sobre esta nueva generación ¿Cuál me voy a comprar? No lo sé todavía Me esperaré Cuando tengo una consola ¿Qué voy a hacer? Si me compro una Primero, si me compro una Si me compro una consola ¿Por qué me la compro? Pues simplemente me la compro Por los juegos exclusivos que saquen en esa consola Y por jugar con mi amigo, claramente Porque casi todos mis amigos Se compran la Play Casi todos mis amigos ahora Tienen la Play 3 Muy pocos tienen la Xbox Y por eso Que ya veré Ya veré con mi amigo Y diré ¿Cuál te voy a comprar? No sé qué Para estar jugando con ellos Lo malo de Xbox Es el online me gusta Bueno, el online es mucho mejor El de Xbox que el de Play Porque tiene más servidor Y todo eso Pero que lo malo es El money money Que son Hace nada compré Hoy Bueno, ayer Compré 3 meses de Xbox Live Y vale ya 20€ 3 meses de Xbox Por internet está más barato Eso sí Pero bueno Que bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Que le botéis al like Al favorito Que os suscribáis Y que me dejéis en los comentarios La opinión Sobre esta nueva generación Y cuál lo vaya a comprar Y todo eso También deciros que muchas gracias Por el apoyo del 2.0 que hice Que os gustó bastante Por lo que vi Ya tiene cerca de 10 dislike Dislike que diga like Dislike Cerca de 10 like Y bueno gente Espero que os haya gustado Que le deis al like Y ya está Venga Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!